¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Este es un consejito para sus regalos. Vamos a hacer la basurita que vemos en los regalos para las bolsitas, que son bien fáciles de hacer. Cuando le sobra un pedacito de papel de china, no lo tiren aunque esté arrugado, no importa. Lo doblan, lo vamos a doblar en varias partes. ¿Se fijan? Lo vamos doblando, doblando. Y solamente vamos a agarrar nuestras tijeras y vamos a cortar rayitas. Es sumamente económico. Muchas veces gastamos mucho en comprar la basurita que cuesta una bolsita. Te la pueden dar hasta 10 pesos y te puede salir a ti en un peso. O si tienes una tienda de regalos, pues hazlo tú mismo. ¿Se fijan? Es muy fácil. Nada más lo agarran y ya está lista la basurita para ponerla en nuestros regalos. Podemos hacer de diferentes colores. Y así queda listo para ponérselo a nuestro regalo y que luzca hermoso. Sencillo y económico. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un me gusta. Nos vemos en otro video. Bye. Chau.